a todos, vénganse, vamos a tener música en tarima de acordeón, música de gaita, música de banda y vamos, sí, un encuentro amistoso, alegre, sabroso, es a divertirnos, después de dos años de encierro el cuerpo está pidiendo que hay que darle alegría y festejo, además hoy es sábado y el viernes tú, ayer viernes tú, ayer te viste entonarte, entonces hoy es el día para el goce, para el deleite, para el desquite vamos a disfrutar y a gozar y rematamos con un gran espectáculo fandanguero en la tarima mocha del festival para mí es un orgullo, es un placer, es un privilegio, tener la oportunidad de estar en esta tarima nuevamente después de ocho años de ausencia y estar acompañado de ustedes nuevamente después de ocho años de ausencia pero aquí estamos, ya después de dos años, desde el año 2014 no se realizaba el festival del bollo dulce pero aquí este año 2022 vamos a seguir adelante con este tremendo espectáculo para que toda la gente venga a disfrutar de este tremendo festival como es el festival del bollo dulce en Martín usted como siempre mi estimado doctor, como siempre transmitiendo los grandes espectáculos estamos nuevamente acá en Martín después de ocho años de inactividad acá estamos, estamos colaborándole a la directiva de este festival número 32 ¡Gracias! 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 Primero de todo quiero darle gracias a Dios porque nos ha permitido estar en este lugar y darles la bienvenida a ustedes a este gran evento mi nombre es Salomé Marzola Vélez, yo soy la capitana del festival del bollo dulce 2022 y en esta noche quiero invitarlos a que gocen y a que disfruten de estas hermosas festividades también quiero agradecer a la Junta Organizadora por rescatar estas hermosas culturas, estas hermosas tradiciones y a todos ustedes por acompañarnos, muchas gracias Una noche pasada por una leve llovizna pero ya todo normalizado la gente llegando a Granel aquí al parque del bollo dulce que nuevamente lo estamos rescatando nuestras tradiciones, nuestras costumbres en nuestro municipio de Cereté especialmente en Corrimiento de Martínez que antes se realizaba el festival del campesino y ahora mismo con el festival del bollo dulce estoy muy orgullosamente de esta región de Martínez, Cereté que hay muchos jóvenes bailando tradiciones, lo que es el porro, el tango, la polla sinuana y aprovecho para invitarlos para el 30º Festival Nacional de la Cumbia que se celebra del 29 de septiembre a 12 de octubre ¡Gracias! 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 Hoy 20 de agosto estamos en el gran lanzamiento del festival y para nosotros es un orgullo, un gusto estar aquí con todos ustedes y pidiéndoles que lo disfruten, disfruten sanamente porque esto es cultura, es tradición primero que van a hacer ellos, presentarse en décima para que ustedes sepan quienes están aquí en esta tarima del lanzamiento del 32º del festival del bollo dulce ¡Oh Martínez y su gente! Tierra de mujer bonita, en esta noche bendita, permite que me presente No podía quedarme ausente y hoy vine a acompañarlos Traje versos para cantarlos, porque soy el que improvisa Mi nombre es Rubén Ariza y vengo desde San Carlos Martínez tu festival, el bollo dulce ameniza y en el momento precisa este evento cultural Si esta es la noche inaugural, canto aquí yo me engalano Este pueblo no es tirano, bendito no tiene fallo Yo vengo de San Pelayo y mi nombre es Martín Lozano Martín Lozano mi amigo Vamos a cantar bonito El público es exquisito, por eso la idea te sigo Cuando tú verseas conmigo, todo el pueblo está contento Porque mira el fundamento que hay en nuestro decimal Como no lo hacemos mal, como no lo hacemos mal, mostramos el gran talento Rubén y Martín Lozano Están verseando en tarima Para demostrar la rima Que tienen talento sano Al público lo engalano Con versos que son hermosos Público maravilloso Te cantan los dos juglares Y son espectaculares Con sus versos tan grandiosos Pies forzado Yo como Bollo y maíz Profesor Marcos Soto Vaya presentando otro pie forzado Córdoba Que fértil es Una tierra agricultora Yo lo digo a toda hora Sin equivocar tal vez Y en este verso de diez, sin cometer un desliz De esta fiesta es la raíz, de una manera especial Hoy en este festival, yo como bollo y maíz Lo expreso con armonía Yo gozo de mi cultura y disfruto con ricura De nuestra gastronomía Lo resalto en mi poesía, porque me siento feliz Del verso soy la matriz Pues mi mente es muy sencilla Sea con queso, mantequilla Yo como bollo y maíz Ya me tengo que marchar Con rumbo hacia San Pelayo Su fiesta yo la detallo Los quiero felicitar Y aquí volveré a cantar Con toda mi inspiración Dinos de mi admiración Como a cantarle yo vine Juro, te llevo Martínez Metido en mi corazón Bueno, sí, ya me siento contento porque Pienso salir nuevamente con Chirimía Y apoyado por toda esta gente Que apoya al folclor Necesito un aplauso Rebúscate, rebúscate Gracias a todos ¡Adiós! ¡Gracias a todos! ¡Felala en la capa!, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos!